¡Gracias, mejor amigo! Me refiero a Sergio Sepúlveda, ese es mi mejor amigo. Muchachos, vamos a tocar los temas. Los temas de hoy, porque vamos a ver cuál es el tema más polémico, el tema más duro, no sé, hay muchos, vamos a ver. El primer tema de hoy es... No somos nada contra la naturaleza, esto hablando del tifón de Japón, muchachos. Vamos a tocar ese tema. El que sigue es... Jennifer Aniston y yo no somos friends. O sea, ella está en Instagram, se dio de alta, pero no ha aceptado mi solicitud, no me ha seguido todavía, ¿qué onda? El que sigue es... Pray for Paquita. Pray for Paquita, estuvo delicada estos últimos días, pero ya está bien, ya salió. Nos está viendo, de hecho, Sammy Paquita. La que sigue es... Clausura en la feria, pero no la de San Marcos. Una feria muy famosa. Con que no sea la de San Marcos, hagan lo que quieran con el resto de las ferias, ¿no? Hubo un accidente en esa feria muy famosa aquí en la capital. El que sigue es... 700 goles de Cristiano Ronaldo sin despeinarse, papá. Sigue estando perfecto. ¿Te gusta Cristiano? ¿Sí? Eres todo su target. El que sigue es... Onta Sara. Sara Salazar salió con una bolsa de... Así, como una bolsa. Cuando compras un pomo, ahí guardas la bolsa. Se la puso Sara en la cabeza, ¿no? Son todos los temas. Freestyle México, ¿están listas para perrear bien duro? Sí. Esto es todo. ¿Y el crap? Pues vámonos, recio, orando acá, tipo cholo. Orando acá, tipo cholo, homs. Yeah. Totalmente desde el barrio. Este es tu noticiario. Ahí te va. Súbele en la casa. ¿Dónde está toda la raza? Yo, yo. Ya empezó el noticiero. Más bellacoso reggaetón matutino. Se siente sabroso. Quiero ver a todas las señoras haciendo lo mismo. Que estas perreadoras. Oh, sí. Inténtenlo, señora. No importa que se lesione. O se rompa la cadera. Usted haga lo que quiera. Ahí te va. Ahí te va. Yo. 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 Uh. Uh. Un gran tifón llegó a Japón. Somos culpables de la destrucción. Este mundo se merece que se hagan pedazos. Por haber hecho famosos a los guapayazos. Oh, sí. No lo merecemos. Oh, sí. La furia de Dios. Somos culpables de todo esto, Dios mío, por hacer famosos a los guapayazos. Ya acaba con el mundo. Acaba con el mundo. De una vez. De una vez. Yo. Yo. Ahí te va. Ahí te va. Yo. 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 Jennifer Aniston se acaba de unir a Instagram. Yo no la voy a seguir. Seguir a señoras está de flojera. Por eso yo no sigo a mis compañeras. Oh. Siempre publican lo mismo. Están de flojera. Las mismas fotos diario en los mismos backs. Nomás cambian la frase. Échenle variedad. Sobre todo a Neth Kuburu. Yo. Ahí te va. Ahí te va. Yo. Ahí te va. Ahora que estamos hablando de Doñitas, estuvo delicada la gran Paquita. De este mundo, ¿qué sería sin su carisma y su simpatía? No, hombre. No sé qué sería sin la hermosa sonrisa de Paquita a la del barrio. Ah. Su calidez con la gente. Ah. Ah. Oh. Oh. Una vueltecita. Oh, sí, chiquitita. Ahí te va. Ahí te va. Yo. Una feria muy famosa acaban de clausurar. Unas personas se acaban de accidentar. Yo por eso voy a lugares más seguros. Como cantinas y mis tugurios. Ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Estoy seguro. Me cuidan las morras. Ah. No pasa de una cruda. De eso no tengan duda. Yo. Ahí te va. Ahí te va. Yo. 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 menor de edad muchachas aléjense de él todavía no tiene bellos todavía no tiene pelícanos en la bahía yo lo vi el otro día ahí te va ahí te va yo yo todos vimos que estarás al azar con una bolsa salió a pasear fue una idea romántica y hermosa vestirse de una caguama en bolsa así lo que más le gustaba a jose jose qué buen detalle fue un guiño de amor así recordando a mi esposo yo yo creo que ya vamos acabando muchachos creo que ya fue suficiente del noticiero más indecente ahora mis primas yo quiero que veas mientras yo pienso en cosas feas a piensa en cosas feas carlos pato vestido de civil pato vestido de civil pato en pants pato en pants eso es horrible eso es horrible eso fue todo y el grab en la casa fuiste a méxico esto fue el raporte de hoy bueno no de hoy de venga la alegría yo ya me voy querida familia de venga la alegría antes de que sigan viendo más vídeos tenemos un mensaje muy importante ya se suscribieron a nuestro canal de youtube es súper fácil sólo piquenle aquí abajo en el botón así nos separan los programas los juegos los debates reportajes la cocina de mariano y mucho más así que ya lo saben súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que